Para ser un hombre de respeto Hay que saber ganar y perder Mi caballo me ha dado buen puesto Yo también tengo con qué querer De la misa sonora provengo La humildad de sombrero a los pies Servicios y carreras estelares Ya ganamos de ver de saber Jugamos todo el valle de Guaymas Hermosillo y ciudad obregón Más que una cuadra somos familia Y mal de nuestro corredor Varias cartas fuerte y a la orden Por si quiere apostar mi señor Las patas de todos mis caballos Me respaldan en cualquier ocasión Somos varios socios muy unidos Hombres de gran respeto y valor Somos de la cuadra los parientes Y al chingazo pariente yo estoy El apoyo y pueblo y familia El respeto y las gracias a Dios Eso no se olvida aquí en la vida Ya verán que tengo la razón Yo le doy mi respeto a cualquiera No me fijo en las pacas jamás Por nombre llevo Yesi García Soy amigo y hombre muy cabal En la misa sonora me encuentro Voy pegado al pueblo de Guaymas Los hipódromos y los carriles Apesto a mis caballos ganar Para ser un hombre de respeto Hay que saber ganar y perder Mi caballo me ha dado buen puesto Yo también tengo con que querer De la misa sonora provengo La humildad de sombrero a los pies Servicio y carreras estelares Ya ganamos de ver de saber Jugamos todo el valle de Guaymas Hermosillo y ciudad obregón Más con la cuadra somos familia Y mal de nuestro corredor Varias cartas fuerte y a la orden Por si quiere apostar mi señor Las patas de todos mis caballos Me respaldan en cualquier ocasión Somos varios socios muy unidos Hombres de gran respeto y valor Somos de la cuadra los parientes Y al chingazo pariente yo estoy El apoyo y pueblo y familia El respeto y las gracias a Dios Eso no se olvida aquí en la vida Ya verán que tengo la razón Yo le doy mi respeto a cualquiera No me fijo en las pacas jamás Por nombre llevo Jessy García Soy amigo y hombre muy cabal En la misa sonora me encuentro Voy pegado al pueblo de Guaymas No me fijo en las ching poco Gracias.